Música Pasamos de un momento donde hablábamos de 900 proyectos críticos, después hablamos de 1198. Una cifra que prende las alarmas de las autoridades, pues estos proyectos de infraestructura representan miles de millones de recursos públicos estancados, capital que pertenece a los colombianos. Ya hablamos de cerca de 1.400 proyectos por cuantías ya superiores a los 25 billones de pesos. Esta multimillonaria cuantía afecta el desarrollo de las regiones. Pero ahora estas obras conocidas como elefantes blancos estarán en la lupa del gobierno nacional. Precisamente tenemos mucha información y así la hemos transmitido, pero la única forma de ser contundente en combatir este flagelo de los elefantes blancos, de las obras inconclusas, es efectivamente la participación ciudadana. La articulación de estas entidades pone en la mira este flagelo que desangra al país. Reiterar mi llamado a los alcaldes y gobernadores para que realicen y cumplan los principios de transparencia y legalidad. No vamos a permitir que un solo peso de los colombianos sean malversados. Según lo anunciado por la Contraloría, los 10 departamentos que presentan más elefantes blancos son Tolima, Bolívar, Arauca, Amazonas, Valle del Cauca, Atlántico, Nariño, Caldas y Meta. Además, en este último reporte también se conoció que las obras inconclusas y abandonadas afectan principalmente al sector de la educación. El gobierno nacional también invita a la ciudadanía a que se unan a este combate contra la desviación de recursos, denunciando este tipo de proyectos a través de la aplicación Control App. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. ¡Gracias!